la vecina lo calentó coñito se está callado hoy nadie ha traído un chimen y náquido y yo no lo he vendido yo con lo de menos y esto y eso aquí yo llegando a la casa y puesta este hombre aquí a mí esa chismosa en la cafetería explícame eso dime camina tú te vas de esta casa vamos a hablar con tu mamá ven que creo que te perdonen camina tú te vas a ver a gustar oye oye yo no quiero saber nada de ti con esa barbaridad pero ya perdóname no me levantes la mano coño no es que pasó ahí oye la gente diciendo esos rumores de mí yo no los creía confiando en ti y te encuentro con un hombre en la casa o un hombre en la casa te encuentro yo perdóname ya eso pasó ahí pero es que ya oye te voy a pedir no hay que no voy a pasar esa pendeja oíste y voy a hablar con Carlos para que cuál es el secreto oíste de que yo estaba con otro encontré otro en mi casa camina ven y este sí lo tengo grabado cálido 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 ven acá oí ven acá párate de ahí ¿cuál es tu zozobra viejo? porque ya no lo encontraste ¿cuál es tu zozobra? yo te puedo decir a ti que zozobra ahí todo lo que tú quieres oye te voy a decir algo yo a esta pendeja la voy a pedonar oíste pero entre nosotros que no se escuche esto si no te la mando para acá o para donde su mamá para que tú la mantengas ahí oíste está bien está bien ya eso no va a salir aquí viejo ya vete camina ven saludos buen día buen día oíste chori mira desde el norte terminado de recibo trata de pagarlo antes del día 2 porque es vecino Manuel se la cortábamos pues se atrasó trataba de no atrasar de hoy ay qué bueno un chisme nuevo por malapagas le cortaron la luz señora ¿cómo está usted? bien ahí están haciendo reportajes de este barrio de estos delincuentes que hay en estos barrios ¿con qué otro me puede decir eso? bueno ella se está aplacando porque como puse un puerto ahí abajo ya ya se está aplacando la cosa una batería de zapote ven acá mi hija ¿dónde era que tú estabas metido? ¿tú no sabes? ¿no te metí un puerto de zapote ahora? no me lo sabía ¿y dónde era que tú estabas? porque yo tenía pa'is de día que no te veía no, para allá para el campo dije que la abuela me había muerto y la primera que me saludó fue ella para allá para allá duré como 15 días por eso es que la mujer tuya estaba así cogiendo y dejando como que la vi en un relajo no, pero gracias a Dios yo salí de eso ya pero oiga vecino eso fue lo mejor que usted hizo de esa tipa usted no sabe que para acá hay una epidemia de cuero ¿eh? ¿cómo? oiga lo primero que me dijeron hoy no me crea nada ahora lo jaló ahí yo los dos en su casa y estaban ahí las mujeres no, perdóname que se yo qué a ver yo dije eso son juventudes ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? para dejar de meterte en lo que no te importa esa mujer nada más vive contando y buscando chistes y revisando allí hasta abajo lo que todos los muertos pero yo lo estoy contando ahí porque ella no estaba aquí estaba pa'l campo no, pero es verdad que ella tiene que ver déjalo pa'l campo déjalo pa'l campo no, que ella tiene que entrar lo que está pasando en la ciudad Él no tiene que ver con eso. Un tío no tiene que ver con eso. Él está gustando, ¿no te está gustando el chime que te estoy contando? Adiós, emocionante. Ve, cállate la boca. Tú eres otro, vos chinchero. Tú no vas a ir revisando dónde hay chime para estar ahí averiguando y diciendo. Pero tú no paras averiguando porque tú te lo sabes tú ya. No le hagas caso a este tipo por un metiche. Pero oye, no le diga a nadie lo que yo te dije de la mujer de Kylo. No, no, no le vas a decir nada. Tenían ahí ahí peleando y de qué le van a acortarle a los vecinos. No, no. No lo diga a nadie hoy. Nada más te lo he dicho a ti. ¿De mí qué sabe? No quiero problemas. ¿De mí qué sabe? No, yo nada más te digo. Él no tiene que decir lo que tú te encayas de regalo. Cállate la boca, metiche. Ya, p***. Esta sí lleva vida. Vamos ahorita entonces. Ya tú sabes, no diga nada. No, no, a nadie. Oye, chisme del vecino de Manuel. Que le van a acortar la luz, tú lo puedes decir. Pero de la mujer de Franklin no, que lo encontran en la cama los dos. Que no quiero problemas con esa gente. No, no, no. Yo no lo voy a decir. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? No, yo no lo voy a decir, no. Señora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien. Aquí, la delincuencia de este barrio, ¿cómo se está portando? Oh, ya está tranquilo todo. Ya aquí no hay delincuentes. Ya todo está ready este barrio ya. ¿Y la policía cómo está patrullando por otro lado? Muy bien. Todos los días pasan. A todas horas, cada rato. Esto está bien ya. Este barrio está súper bien ya. No, yo no lo voy a decir. Oye. Oye. Oye, viejo. Yo te voy a decir algo, pero no se lo diga más a nadie. ¿Qué pasó? Tú no sabes que Franklin encontró a la mujer gay con Kyle. Acotado. ¿Quién te dijo eso a ti, viejo? No, yo no sé quién me lo dijo, pero eso es legal. Yo te lo estoy diciendo a ti, pero no se lo diga más a nadie. No, 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 no. Tranquilo, saco, pero a uno no le importa esa vida. A uno escucha, pues, escúchalo, ¿eh? Sí. A mí no me importa. Yo te lo estoy diciendo a ti ya, pues, tú sabes. No, no, eso no. Ya tú sabes. Tato. No, que a mí me importa, rapido. Oye, antes de que se me olvide, tú no sabes que Franklin encontró a la mujer gay con Kyle. Ey, diablo, loco. Cuidado si tú sales de gallo, viejo, que te conozco, oye. A mí me importa esa vida, viejo. No, yo te estoy diciendo de fa, porque me pesaba. Pero no, es que yo soy hablador y que me interesa esa vida. No, no soy hablador y no. Déjame ir a comprar ahí un pan y una fresquita, que tengo hambre. Güey, te conozco, cuidado si sales de sierzo, que fue que me dijeron. Viejo, que yo te estoy diciendo a mí me importa esa vida. Es más, yo te escuché ya porque tengo doido, a mí no me importa eso, viejo. Nada más te estoy diciendo. Pero es fresco y un pan. Oye, tú no sabes que Franklin trabaja acá y lo con la mujer allá. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso a ti? Oye, no digas nada, muchacha, que aquí me digas. No, no, tú sabes, me me gustan los chiles, pero ¿quién te lo dijo? Una gente, dime tú. Es fresco y hay pan, ya tú sabes. Vamos a ver. ¿Es bueno? Sí. Ay, vos bueno y vacío. Dale, cafeteguidera. Dime. Dime. ¿Qué vas a hacer con el préstamo? Dime. No, 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 no. Porque tú no me quieres decir cuáles son los que te deben. Oye, ¿y para yo decirte a ti cuáles son los que te deben? ¿Tú cuáles son los préstamos? Claro, porque yo quiero saber cuáles son los malapagas y así. No, no, dime. ¿Quién va a coger préstamos o no? Yo no puedo contarte nada. No, 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 no. Dime qué vas a hacer. No, no, dime. ¿Tú quieres que te diga? ¿Cuáles son los que te cogen préstamos que no te pagan? Porque así, si vienen aquí a dos minutos todavía, no, yo no les pido. No, no, yo no puedo contar que son políticas de trabajo. Yo no puedo decir. Cualquier cosa me avisa. Tienes números míos ahí. Vea, hay seis números. ¿Quiere cosa me llamas? Ya. Porque si tú no estás bien, nada tú. Para no tener un chismecito. Cállate esa boca. Quiero tener algo nuevo para contar. Te voy a buscar un problema, te estoy diciendo. Después no vengas, te pague yo en la fiscalía. Saludos, hermano, ¿cómo está usted? La delincuencia en este barrio, ¿cómo se está aportando? No, ahora mismo para que no haya delincuencia, nosotros quitamos eso. Para que no hay robos ni a esa barrio. ¿Y el patrullaje de la policía, cómo se te está aportando? Eso está heavy. Tú sabes, esa gente para patrullando. No deja ni que uno prenda la juzga en la frente ni nada. Ah, ok, ok. Gracias, hermano. Oye, loca. ¿Dónde está pasando? Lojoso de barrio ahora. Frankie encontró la mujer ID con Kylo. ¿Y quién te dijo eso a ti? Cállate, que somos una gente de confianza. Tú sabes que a mí no me gustaba el chisme. Te lo cuento a ti porque tú eres suya amiga mía y de esto. Pero cállate con eso. El diablo, loco. No te digas nada, ¿oíste? No, pues está bien. Callao. Está bien. Bueno. Eh, salud, una botellita ya, vecina. Yo sabía que tú venías a comprar agua para acá. ¿Por qué? Que te cortan la luz, pues es miserable que eres. No me da nada más, no me da nada. ¿Qué es eso? Pues no te doy nada. ¿Por qué yo me voy a morir? Porque tú no me compras una botellita de agua. No te moriste tú y no te cortaron la luz. ¿Voy a cortar? Acuates usted. Voy a cortar para que te coman los mosquitos. ¿Voy a cortar? Con un mosquitero. Ayer y si viene a comprar, deja lo que compre. Yo no compré nada y no quiero. No deja lo que compre. No, pero yo se la iba a vender y digo que no le den nada. Mi amor. Oye mi amor, te tengo una noticia, mira una bomba. Claro, dime qué pasó, qué pasó. Tú sabes que tú eres mi amor, que tú eres mi todo. Y por eso yo soy como tu mejor amiga, te cuento todo. Dime, dime, dime qué pasó. Oye, Franklin encontró la mujer de él con Carlos. ¿Cómo? Mira eso, con Carlos. Oye, con Carlos. Alguien es una madre, pero oye. Pero oye, lo que te voy a decir. No se lo puede decir a nadie. Eso nomás lo sabemos tú y yo. ¿Una tumba, hijo yo? Y el admirador dice que no es como lo digo. Y eso es que no sale. No, pues ya tú sabes. Es una tumba. Ya tú sabes a nadie. No sabes a qué es lo que. ¿Y Frank sabe eso? Yo tengo que pegar y contarle eso a Franklin para que me den más informaciones. Joven, ¿cómo está usted? El patrullaje de la policía para acá, ¿cómo se está portando? Ah, no. La policía... La delincuencia para acá ya se ha acabado. La policía cruza cada cinco minutos por acá. Ok, gracias. ¡Franklin! Oye, creo que es Franklin. Dime, a ver, creo que es papá. Tranquilo. Viejo, pero van acá. Qué buen choco la mujer, tío, tío. Tío y Carlos. La mujer... ¿Sabes? ¿Tú estás creyendo mentiras de la gente? ¿Cómo que mentiras, hijo? No sé. Me contaron a mí eso, viejo. Me entré esa vuelta ahí. No, no me hablé de eso. O dime qué pasa. Cuéntame de eso de esta gente. ¿Quién te dijo eso? Me di 100, viejo. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué me di 100, viejo? Vamos a la policía tuya de una vez. ¿Quién te dijo eso? Dime. Ven, ven, ven. No, no, no. Dime, ¿quién te dijo eso? Vamos a ver para allá. ¿Quién fue quien me dijo eso? Para llevar ahí, ¿dónde? Vos está bien, dale, párate. Vamos, vamos, vamos. Calunia, doy tiempo. Saludos, saludos. Mi amor, vamos a hacer una reportada de los delincuentes en este barrio. ¿Cómo se están portando por aquí? No, mi amor, para acá no hay delincuencia. Para colocar el cuerno por todo. Por los lados del vecino, la vecina de allí, el vecino de allí, por todos los lados del cuerno, lo que hay para acá, para acá no hay delincuentes. Bueno, 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 ¿qué hay para acá? Bueno, el cuerno. ¿Y el agua y el hujo para acá abajo? No, eso está bien, es lo bueno que está mal. ¿Y usted, compañero, cómo está usted? ¿Me puede decir de delincuencia para acá? ¿Cómo se está portando? Ah, no, para acá hay mucha delincuencia, para acá hay muchos cuernos, y ya le digo, hay muchos matices también, que se meten en lo que no le importa. ¿Qué? Oye, la bocina, ¿y quién está regando eso? Acá hay preso, la última consecuencia. No fui yo, viejo. Oye, no fui yo, viejo. ¿Qué? Es que con toda la vaina, fue ya que me dijo, viejo. Pero yo no dije a ti que no se le diga nadie. Oye, ya yo no sé, van a caer preso los dos, si no me dicen que... No, espérate, yo no voy a caer preso con nadie, yo no voy a caer preso con nadie, yo no voy a caer preso con nadie, yo no voy a caer preso. Oye, yo no voy a caer preso, es un problema. Espérate la boca, espérate la boca a Jenny B. Jenny B. Corre, ven acá. ¿Qué fue esa bulla? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue que te dejo a ti, que Franklin controlamos ID con Kylo? Yo he dicho algo. ¿Qué? ¿Tú no has dicho nada? Va a caer preso entonces, porque eso es falsa, falsa calunia. ¿Tú tienes pruebas de eso? Ven, dale, camina en adelante, camina en adelante. Ven. No es menos. No voy a caer preso con Kylo. Cane, no ven, que no voy a caer preso con nadie, ¿Qué fue que te dijo a ti? ¿Qué fue que te dijo a ti, que Franklin controlamos ID con Kylo? Yo te dejo que me lo digo, me lo digo. Habla. ¿Quién te dijo? ¿Este fue que te dijo este? Diablo, pero tú si eres hablado de lo que yo te dije que no se lo dijera a nadie. Y yo le dije a chi, que no lo digas. Son 30 años, si tú no me dices quién es, me oíste. Soy información pura. yo he hecho 28, yo he aprendido lo que iba a saber, yo no que lo voy a explicar. Habla la buena entonces, dime quién fue que te lo dijo. Habla. Yo te voy a llevar. Te voy a hablar todo. A mí, a ver. Se van a caer preso, si me dicen. no te quedes. Ya. Se habla ahora. Ahora. Nada más te digo, la fiscalía, yo y yo no somos amigos. Ese viejo, ven acá. Sácame del teléfono a mí, que tú me has metido. Con el maldito Caio, el diablo ese. Yo ni sé ni quién es ese tío. ¿Quién te mandó a regalos? Yo los regué bien. Lo que pasa es que yo estaba practicando lo que tú me dijiste en el espejo y me escucharon y nos regan. Y ahora dicen que soy yo. Sácame de ahí. Habla, o si no ya tú sabes las consecuencias. Para la fiscalía, vamos. La consecuencia de que es que tú me estás amenazando. A mí, a mí, vamos. Vamos a la policía, si tú no tienes pruebas, es una información. ¿Para dónde que vamos? Para la fiscalía. Pues habla, pues vamos, llévame entonces, a mí, vamos. Sí. Ven acá, ven acá, y tú a esta gente que tú me traes para acá. Es que tú me vas a sacar de este problema, que yo no voy a caer preso por nadie, de la vaina, de la vaina. Cualquiera deja que te llevan preso, porque yo te dijiste que se lo dijera a alguien. Ahora tú me estás regando. Ahora tú me estás regando. Eres tú la que vas a caer preso. Calumniadora, Simota. ¿Por qué calumnia? Pues fue esa mentira, eso es calumniación. ¿Qué prueba tú tienes? Este escándalo, este escándalo. ¿Qué es eso? Que es eso. ¿Qué es eso? ¿Quién es esa mentira? ¡Vamos, muérselo! ¡Vamos! ¡Vamos, muérselo! ¡Vamos! Yo lo muere con otro. Y después le tengo pegando. Bueno, no, 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 no. No, no, no. Ahora tú eres más informadora que ya le dirías. Cállese. Aparte de informadora, habladora y chismosa. Habladora no, Porque yo tengo las pruebas Y de que le pegamos polvo a él